¡Hola, niños! Deben recolectar la mayor cantidad posible de popós en sus cajas. Los tres que recolecten más jugarán al desafío del lino toro de los tres colores. ¡Está bien! ¡Suena genial! El primer juego con esa hora tiene 30 segundos. ¡Espera, dame eso! Y se acabó el tiempo. Bien, veamos sus resultados. ¡Sí! ¡Wow! Iván, María y Steffi han superado el reto. Dasha y Alex, adiós. Adiós, adiós, nos vemos, adiós. ¡Sí! Bienvenidos al desafío principal. Aquí jugaremos muchos desafíos diferentes. Y recibirán el sticker por cada desafío que ustedes ganen. Quien recolecte más stickers ganará todo el juego. ¡Interesante! Yo sé que ganaré. ¡Oh, una regla más! Tienen que sentarse en el inodoro todo el tiempo y no levantarse. ¡Wow! ¿Se ven sentados? Puedo sentarme ahí por horas. Así es. A sus baños. ¡Es cómodo! Desafío uno. Tienen que lanzar sus pelotitas de sus colores desde sus piscinas a estas tuberías de color. Quien lance más pelotitas al tubo, gana. ¿Entendido? ¡Sí! El primer juego comienza ahora. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡En el segundo juego! ¡Oh, buen espíritu! ¡Oh, no! ¡Oh, buen espíritu! ¡Oh, buen espíritu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Y el tiempo terminó. Veamos qué tal es fue. Iván gana este desafío y consigue su primer sticker. ¡Sí, con él! Desafío 2. Tienen que derribar todos estos rollos de papel higiénico en las pirámides usando pelotas de tenis. Quien derribe más, gana. ¿Todo claro? ¡Más que claro! ¡Que el segundo desafío comience ahora! ¡Pelotas de tenis! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Se acabó el tiempo! ¡Maldito, niños! ¡Veamos los resultados del segundo desafío! Todos ganan seis puntos, así que... ¡Todo el mundo gana el sticker! ¡Ah! ¡Es una parte! ¡Es una parte! Todos ganan seis puntos, así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Ja, ja, ja! Lo siento, no pude resistirme. Desafío 3. Bien, niños. Esta vez tienen que estallar todos los globos usando dardos. ¡El que haga estallar más, gana! ¡Estallar globos no es mi actividad favorita! ¡Entonces perderás, María! ¡Basta, chicos! No necesitamos un cronómetro para este desafío. ¡Sólo esto! ¡Dardos! ¡Que compiense el juego! ¡Vamos a probar con tres! ¡Lo intentaré, Gondo! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Ella le tiene miedo a las arañas! ¡Stefi, mira! ¡Hay una araña! ¡Corre! ¡Una mala broma, Iván! ¡Yo ya no le tengo miedo a los bichos! ¡Tenía que intentar! ¡Niños, eso fue increíble! ¡Veamos sus resultados! ¡Varía gana! ¡Y ella recibe su sticker! ¡Recibió cuatro! ¡Y ahora tienen que tirar las popos al hilo toro de su color! ¡Algo así! ¿Quedó claro? ¡Todo claro! ¡Quién nace más, gana! ¡Ya quiero que empiece! ¡Y el juego comienza... ¡Ahora! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡No entró! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡No! ¡Casi! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡El tiempo se acabó! ¡Veamos los resultados! ¡El ganador es... ¡María! ¡Sí! ¡Y significa que recibes tu sticker! ¡Buen trabajo, María! ¡Y el ganador es... ¡Felicidades, María! ¡Horra! ¡Bien hecho! ¡Y aquí está tu premio! ¡Llegaremos tarde! ¡Perdimos el autobús! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Buenos días, niños! ¡Veo que alguien se quedó dormido! ¡Increíble! ¡Mira el suelo! ¡Oye, Steffi! ¿Has notado algo diferente aquí? ¿O solo soy yo? ¿Ah? Ya sé a qué te refieres, Ivan. Se ve diferente. Niños, hoy tienen una gran oportunidad de viajar en este mágico autobús. ¡Diviértanse! Estaré cerca si me necesitan. ¡Va a ser un viaje súper divertido! ¡Aprovechémoslo al máximo! ¡Sí! ¡No sé ustedes, chicas! ¡Realmente me gusta! ¡Es peludo y cómodo! ¡Tomaré algunas fotos para mis amigos! ¡Caderno! ¡Agua! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Me arreglaré un poco para las fotos! ¡Me arreglaré un poco para las fotos! ¡Jajaja! ¡No me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Hay que abrirla! ¿Qué? ¡Un collar de pelos! ¡Libreta de pelos! ¡Todo tiene pelos! ¡Espera! ¡Esto no está peludo! ¿Qué? ¡Es divertido! ¡Pero quiero que sea como antes! ¡Pues está divertido! ¡Oh, ya lo entendí! ¡Con la gente que vuelve a peluda! ¡Ya me la puse en la cabina divertida! ¡Ya sé! ¡Entraré en la cabina para que todo vuelva a la normalidad! ¡Soy un genio! ¡Pero ya haya funcionado! ¿Sabes qué? ¡Incluso me gustó! ¡Ya lo tenía planeado! ¡Jumete! ¡Jumete! ¡Para saltar! ¡Lluvia de papel! ¡Jumete! ¡Sé qué hacer! ¡Le doy un libro! ¡Bonito! ¡Qué zapatos! ¿Te las probaré? ¡Seguro! ¡Me gustan! ¡Una corona! ¡Estoy hermosa, pero falta algo! ¿Un paraguas? ¡Guau! ¡Lo que faltaba! ¡Ahora soy una princesa! ¡Qué bonita! ¡Mamariposa! ¡Estoy aburrida! ¡Acá uso hechizos mágicos! ¡Una paleta! ¡Solo salen burbujas! ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Lorpeches! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Es pequeña! ¡Necesita agua! ¡Guau! 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 ¡Qué grande! ¡Necesito un amigo! ¡Que rico! ¡Qu shortcut! ¡ leave! ¡Quiero ser un ave! ¡Guau! ¡저도 el peón! ¡Necesito un ave! ¡Que increible! Duro un ave! ¡Wow! ¡Cómo sabía que me gustaba la música! ¡Veamos qué tiene! ¡Genial! No estoy seguro si esto va a funcionar, pero hay que intentarlo. ¡Ven! Sabía que no funcionaba. ¿Listo para bailar? ¿Bailar? ¡Estoy listo! ¡Bailemos! ¡Probemos otro cassette! Ya calentamos. ¿Estás listo para un desafío de baile? ¡Sí! ¡Estoy listo para el desafío! ¡Vamos! ¡Bailaste, Peter! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No quiero uno verde! ¿Lo ponemos? ¡Pala! 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 ¡La escuela está enfrente! ¡Cierto! ¡La escuela! ¡Tenemos que ir a la escuela ahora! ¡Lo había olvidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Chicos, esperen! ¡Necesito revisar mi horario escolar! ¿Qué día es? ¿Ya se te olvidó? ¡Es domingo! ¿Espera, qué? ¿Domingo? 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 ¿Domingo, hombre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mal! Pero al menos nos divertimos en el autobús. ¡Chicos, nunca olviden consultar su horario escolar! ¡Sí! 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 ¡Desafío rosa o negro! ¡Bien, juguemos! ¡Voy primero! ¡Bien, juguemos! ¡Guau! ¡Una muñeca de sirena! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es igual que yo! ¡Las sirenas van en el agua! ¡Bien, juguemos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ella es tan bonita! ¡Qué hermosa sirena! ¡Oye, Merlina! ¡Mira! ¡No me gusta el púrpura! ¡No es mi estilo! ¡Pero necesito un cambio! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Me gusta la idea! ¡Es mi turno! Decorar autos. ¿Rojo? No. También necesito un cambio. ¡El negro me encanta! Creo que algo le falta. Mucho mejor. La verdad, no pudo haber quedado perfecto. A esto le falta color. ¡Qué esponjoso! ¡Me gusta el rosa! ¡Falta un pequeño toque! ¡Wow! ¡Veamos qué sigue! ¡Desafío de pintura! ¡Wow! ¡Escojamos los colores! ¡Rosa, rojo, púrpura y blanco! ¡Empecemos! ¡Nunca es demasiado rosa! ¡Hagamos arte! ¡Qué hermoso! ¡Ahora hay que ponerle un estilo de sirena! ¡No es hermoso! ¡No es hermoso! ¡Usaré negro, blanco y azul! ¡Justo lo que necesito! ¡Y ahora lo interesante! ¡Esto sí es hermoso! ¡Ahora un toque elegante! ¿Qué es mejor que el negro? El negro Ahora el próximo desafío Me pregunto qué podrá ser Espero y no haya nada de color rosa Una pequeña araña Esta es más grande y me gusta Me agradan los insectos Y el último No es aterrador Qué buen desafío Todo oscuro Veamos qué hay adentro Es mi color favorito ¡Esto es emocionante! ¡Una muñeca! ¡Te ensueño! ¡Qué linda! ¡Qué genial! ¡Me gustan los colores neón! ¡Y el último! ¡Abo los unicornios! ¡Qué pasura! ¡Este fue el mejor desafío! ¿Qué opinas? Tal vez Mejor bailemos